Escúchalo nena Esta es mi canción Sale del alma a tu corazón En ella va escrito mensajes de amor Escúchalo nena, te hago esta canción A ver si consigo Que entre sin razón Yo voy donde el aire Estoy sin timón Yo voy donde el aire Escúchalo nena Escúchalo nena Escúchalo ya Y mientras lo escuchas Me pongo a pensar Solo me deprimo No puedo esperar No puedo esperar Si no estás conmigo No puedo esperar No puedo esperar No puedo esperar No puedo esperar No quiero rendirme No quiero rendirme Y sigo intentando Yo me pregunto No puedo esperar Si vale la pena A tu corazón A tu corazón En ella va escrito Mensajes de amor No puedo esperar 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 Pero no puedo esperar Ni siquiera Lo siento No puedo esperar No puedo esperar Gracias por ver el video.